Nene Ten más cuidado No en todos lados Encontrarás esta clase de amor Oye, no juegues conmigo Que estoy apostando mi resto entregándote a ti el corazón Atravesados De lado a lado No te aproveches Estoy desarmada Excesivamente nadorada Casi en la frontera de dolor No te digas Basta 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 Siempre Decepción Ternura Ternura de ocasión Pasión Pasión Sin desprendo No quiero No quiero ver tu amor 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 No quiero ver tu amor